¿Sabías que la hierba gatera o mejor conocida como capnit o nepeta cataria desprende un intenso olor mentolado y provoca una reacción excitatoria a cerca del 80% de los gatos que tienen acceso a ella? Hoy en Chloe y Bigotes vamos a ver todo sobre esta. Variedades de capnit Alcanfor, nepeta camporata Son flores blancas con puntos morados, crece hasta 50 centímetros con un aroma del canfor. Griega, nepeta parnásica Flores blancas y de color rosa pálido, crece hasta 50 centímetros. Limón Nepeta cataria citriodora Flores blancas con motas púrpuras que crece hasta casi un metro. Las hojas tienen un aroma al limón. Cadmín Nepeta mozzini, flores de color púrpura. Esta planta tiene hojas verdes, grises más bien pequeñas y crece hasta 40 centímetros de alto. Común Nepeta cataria Flores blancas crece hasta un metro. Esta es la variedad que los gatos más disfrutan. La hierba catnip suele ser muy atractiva para los gatos, así que si piensas darle, debe de ser muy poca una vez a la semana. ¿Qué hacen los gatos cuando huelen la hierba? Cuando un gato se encuentra con catnip, por lo general lo huele, se frota y se frota. Contra él, lo lame y finalmente se lo come. Los gatos susceptibles solo necesitan uno o dos olfateos de este aceite maravilloso antes de acabar lamiéndolo, mordiéndolo y rodando con todo su cuerpo sobre él con gran felicidad. Se cree que los gatos comen el catnip para herir a la hierba y liberar de este modo más Nepetalactona. Aunque intensa la felicidad, por lo general de corta duración, de unos 5 a 10 minutos para la mayoría de los gatos. Los efectos del aceite hacen que se comporten raro, empiezan a rodar sobre sí mismos y para algunos la euforia se traduce en alegría agresiva. Al mismo tiempo, hace que otros se muestren apacibles y tranquilos. Como verán, a Chloe Abigotas les da un poco de todo. ¿Cuáles son los beneficios de la hierba para el gato? Algunos juguetes incorporan hierba gatera con el objetivo de incitar al juego y animarlo a realizar actividades físicas. Desde este punto de vista, la hierba resulta una buena aliada en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad en nuestros gatos. Además, sirve para estimularlos mentalmente, algo que en etología, estudio científico del comportamiento humano y animal, se le conoce como enriquecimiento ambiental y que es muy beneficioso para mantener la salud psicológica de cualquier animal. Como ven, Abigotas está muy entretenido con un ratoncito de mecate, al cual le puse Cavniss. Y déjenme decirle que no son de sus preferidos. A él prefiere los ratoncitos de tela. Sin embargo, por el Cavniss estuvo jugando con este ratoncito. Javi de Cognitivo en su video de efectos de Cavniss dice que tiene propiedades antimicrobianas y que es un excelente repelente de garrapatas, ácaros y mosquitos. Así que los que se frotan estarán protegidos frente a infecciones y parásitos. Si quieres ver el video cognitivo, dejo un link en la caja de descripción. ¿Cuáles son los riesgos de la hierba? La hierba gatera no tiene por qué suponer un riesgo para los gatos, siempre que se exponga al animal a esta planta con moderación y en poca cantidad. Sin embargo, es bueno tener en cuenta que la propia excitación que la planta produce sobre el gato podría llevarle a en algunos casos a mostrar comportamientos agresivos. Hay que tener esto en cuenta, sobre todo si el felino convive con niños u otras mascotas en casa. Por otro lado, es recomendable mantener los accesos al exterior como ventanas, balcones, etc. cerrados por si el gato se desbocara por la euforia del momento y perdiera el control. DATOS CURIOSOS DATOS CURIOSOS La respuesta del gato frente a la hierba para gatos es muy similar a la ceremonia de apareamiento, ya que la anepetalactona tiene una composición parecida a una hormona gelina. Por eso la hierba no hace efecto en gatos menores a 6 meses, ya que son sexualmente inmaduros. La respuesta al cániz es hereditaria, afecta al 80% y un 20% de los gatos no responde en absoluto. Hierba seca Regularmente a la hierba seca les provoca euforia. Hierba fresca Mientras que la hierba fresca los tranquiliza. Muchos la llaman la droga de los gatos, pero no es adictiva ni tóxica. Tiene muchas propiedades para nuestra salud en infusión. Para la fiebre, tos, bronchitis crónica, resfriado y gripe. Y también regulariza la menstruación alterada. Espero que te haya gustado este video, de ser así, dale a like. Y nos vemos para la próxima. Bye Saludos a Darren y a su humana Dani. Aquí en Chloe y Bigotes te deseamos que te recuperes pronto. Gracias por ser parte de esta familia gatuna. ¡Gracias por ver el video!